Te traigo una serenata Con lágrimas de mi llanto Mujer, abre tu balcón Para que escuches mi canto Escucha a mi bien amada Esta mi humilde canción Que son notas de mi alma Nacidas del corazón La luna viene saliendo Brillando por tu balcón Y yo cantando mi cielo Mi serenata de amor Y yo cantando mi cielo Mi serenata de amor Quisiera yo tener alas Y volar a tu balcón Para decirte muy cerca Te quiero con gran pasión La madrugada está clara Ya comienza a amanecer Me alejo ya de tu lado Pero vuelvo preciosa mujer Ya me despido de ti Cantando y con gran dolor Te ofrezco mi bien amada Mi serenata de amor Te ofrezco mi bien amada Mi serenata de amor Te ofrezco mi bien amada